Aquí no tenemos miedo, bueno, aquí no tenemos miedo Y aquí no tenemos miedo, ya bajé del cielo Compromiso que tengo es conmigo primero Mi vida si me entero, que andas arrastrándote de piso Porque puedo, te piso porque te quiero Tú no te me vengas abajo, siempre fuimos fuertes No te me vengas abajo, no te me atrevas a caerte Y enamórame, como tú solo sabes Enamórame, que es lo que yo quiero es quererte Siempre fuimos fuertes Siempre fuimos fuertes Tú no te me vengas abajo Siempre fuimos fuertes Siempre fuimos fuertes Tú no te me vengas abajo Mírame, aquí estoy ¿Tú qué hiciste? Vida en la cárcel Y aquí no tenemos miedo Estoy aquí, ¿qué hiciste tú? Que no tenemos miedo Me deja que te imagines No me quiero echas pa' atrás Quiero mirarte a los ojos Pa' poderme enamorar No digas que tengo cuentos No digas que estoy chalada Anda, ponte en mis zapatos Háblame de libertad Háblame de libertad Háblame de libertad Háblame de libertad Siempre fuimos fuertes Siempre fuimos fuertes Siempre fuimos fuertes No te me vengas abajo Siempre fuimos fuertes Siempre fuimos fuertes Siempre fuimos fuertes Siempre fuimos fuertes No te me vengas Siempre fuimos fuertes